Es muy importante que entendamos eso, que entendamos que la inmediatez muchas veces es uno de los grandes desencadenantes del estrés, de las preocupaciones, de las frustraciones y del no poder lograr nuestros objetivos como quisiéramos lograrlo. Porque quizás estamos plantando una semilla en una época en la cual no necesariamente va a germinar de la mejor forma y nada nos asegura que esa semilla vaya a germinar. Entonces es muy importante que tengamos conciencia de nuestro presente, que sepamos cuándo vamos haciendo las cosas, que vamos generando también una conexión más profunda con nosotros mismos y conozcámonos realmente.